Buenas noches a todos Bienvenidos a Lo Dey Porque Quiero Muy bueno que estés por acá Donde hay números Bacanú, ver tan lleno de lugar Como siempre antes de empezar Invitarlos a lo que hay La próxima semana en Lo Dey Porque Quiero Para cerrar el mes El día martes 26 Viene Bastian Luxer Divulgador científico con el sueño lúcido ¿Cómo y por qué soñamos? Del día jueves viene el colectivo De la Universidad de Antioquia Químico Media con del amor a la comunicación La ciencia que nos rodea También recordarles que Lo Dey Vive el aporte voluntario Pasan dos tarritos Uno son con calcomanías para que ustedes se lleven No sé si alcanza para todos Esperemos que sí Y el otro es el aporte voluntario Con el que se sostiene Lo Dey Porque Quiero Y bueno, sin más entonces Lo dejamos con Miguel Vázquez Una apasionada de la enseñanza Con la naturaleza Nos habla su idioma Los números de Fibonacci Muchas gracias Miguel Buenas noches a todos Quiero estar seguro De que los que están por allá lejos También me escuchan así con esta voz Con este nivel de voz Sí, está listo Me siento muy emocionado de estar acá en este momento Pues veo muchas caras conocidas Pero también muchas desconocidas Entonces Espero que lo que les voy a mostrar hoy Les guste bastante En particular a mí me gusta muchísimo Y quiero que de alguna manera Pues siendo este como un ambiente informal Que eso también sea de alguna manera Algo informal Y que cuando quieran meter la cucharada Hacer una pregunta O hacer una anotación Sobre algo que dije O si dije algo Que creen que es incorrecto Pues lo discutimos Lo hagan con toda tranquilidad Porque en realidad Esto a mí me gusta muchísimo Y lo que más me gusta de esto Es poder Poder discutirlo más Que poder presentarles algo Y llenarlo de información Esta es La primera Charla De un ciclo de charlas Que quiero dar Porque a mí esto Pues me gusta muchísimo Me gusta mucho poder como Transmitirle a la gente O por lo menos compartir con la gente Mis pasiones Y quiero seguir haciendo He hecho dos de estas charlas Pues en lugares Pequeños Esta es la primera vez Pues que hago algo Como con Con Público Que no conozco Y estoy Estoy muy entusiasmado por hacer En particular esta primera Bueno Primero les cuento más que todo Un poquito Pues como Quién soy yo Y es Y es que yo soy un apasionado Por la ciencia A mí la ciencia me fascina Pero más que Más que me fascine Por el hecho de De los números O O Por un montón de cosas Que mucha gente le fascina A mí me gusta Es Es la naturaleza en sí Me gusta Observar la naturaleza Me fascino con la naturaleza Y me gusta poder explicarla De alguna manera Al final Voy a hacer todo Un cuestionamiento Sobre cómo se hace ciencia Qué es lo que hacemos Los que hacemos ciencia Y Y la razón por la cual A mí me gusta tanto En particular Entonces pues Como la ciencia Y la naturaleza Es tan grande Hoy les voy a dar Una cosa que En particular A mí Me apasiona mucho Y es muy pequeña Y es sobre los números De Fibonacci Quiero que miren muy bien Esta imagen Porque De pronto algunos La conocen Al final voy a hablar Bastante de ella Repito Interrúmpanme Cuando quieran Que esto sea entre todos Y que no sea solo yo Para hablar Para empezar a hablar De los números De Fibonacci Me parece importante Que primero Digamos Quién es Fibonacci O quién era Fibonacci Por allá En los años 1200 Era un matemático Italiano Que en realidad Se llamaba Leonardo de Pisa Pues era de Pisa Se le dice Que se llama Fibonacci Simplemente porque Es el hijo De un señor Que se llamaba Fibonacci En su época Pero en realidad Leonardo No se le conocía Como Leonardo Sino que se le conocía Como Bigolo O yo no sé Como se conoce En italiano El hecho es que Además de traer O de estudiar Los números Que se nombraron En su nombre En particular Trajo A lo que es El mundo occidental El uso De los números Del sistema Decimal De números O sea Para mí Eso me parece Incluso Hasta más importante Que el hecho De que hubiera Introducido Los números Que ahora Conocemos Como números Fibonacci Pero concentrémonos En ellos Porque simplemente Son bonitos Porque nos pueden Mostrar un montón De cosas De la naturaleza Que nos fascinan Que nos apasionan Entonces concentrémonos En ellos Leonardo Como buen matemático Se planteó El siguiente problema ¿Qué pasa Si por ejemplo Tenemos una pareja De conejos Macho Hembra Una pareja De conejos Como todos sabemos Los conejos Les gusta Copular Por así decirlo Bueno No sé si les guste No sé si les guste Va que lo disfruta No estoy seguro Pero lo hacen mucho Lo hacen mucho Entonces él como matemático Se dio cuenta de eso Y dijo Listo Tenemos una pareja De conejos pequeña En un mes Digamos Idealicemos La situación Ya lo que tenemos Es una pareja De conejos grandes Sigue siendo una pareja Pero esta pareja Copula ¿Si? Entonces al siguiente mes Estamos haciendo Un conjunto De suposiciones Lo que tendremos Son dos parejas La misma pareja Que ya es adulta Y una pareja Digamos De conejos bebés Digamos Digo digamos Porque estamos Suponiendo un montón De cosas Como buenos matemáticos Que somos Uno macho Y uno hembra Listo El caso es que ahora Tenemos dos parejas De conejos Cuando pase El siguiente mes Esta pareja De conejos grande Va a volver A Copular Mientras que Esta pareja De conejos chiquitos Digamos que ya solamente Va a crecer Entonces al tercer mes La pareja De conejos grande Va a tener Otra pareja De conejos Esta otra Mientras que esta Ha crecido Repito Todo un conjunto De suposiciones Nuestra nueva pareja Va a volver a ser Macho Hembra Tenemos ahora Tres parejas De conejos Siguiendo entonces Haciendo esto Repetidamente Lo que tendremos O bueno Lo que pensaba Leonardo Digamos Fibonacci En su época Haciendo este experimento Mental Es que en el cuarto mes Esta pareja Tendrá otra pareja Esta crecerá Y esta tendrá Otra pareja De manera que Tendremos cinco parejas De conejos En el quinto mes Esta pareja Tendrá una pareja Esta crecerá Esta tendrá una pareja Esta tendrá otra pareja Y esta crecerá De manera que En ese quinto mes Lo que tendremos Son ocho parejas De conejos Hagámoslo por última vez Para no cansarnos En el sexto mes Esta pareja Tendrá una pareja Esta crecerá Esta tendrá una pareja Esta tendrá otra pareja Esta también Tendrá una pareja Esta creció No sé Me confundí Otra vez Otra vez Esta Tuvo Esta creció Esta tuvo Esta tuvo Esta creció Esta tuvo Esta creció Y esta tuvo Ahí sí Ahora sí Listo De tal manera Que si cuentas No estoy haciendo Nada raro Hay trece parejas De conejos ¿Qué quiero que observen? Quiero que observen Entonces estos números De acá Estos números De acá Son los que vamos A concentrar Por el resto De la charla Estos Y los que van A seguir A continuación Antes de seguir Con estos números Quiero que lo que vean Es que esto no solamente Se presenta En este Tipo De situaciones Ideales Repito Fibonacci Era un buen Matemático Como un matemático Consideraba que las Vacas eran esféricas O que los conejos Crecían Y copulaban Y tenían siempre Una pareja Conejos Macho Hembra Ustedes pueden estar Pensando Como bueno ¿Qué pasa si la Hembra era Lesbiana O no sé Pues obviamente Ya puede pasar Cualquier cosa No tengo ningún Problema Pero eran Suposiciones Matemáticas Era ideal Era algo que Él simplemente Se planteó Para darse cuenta De que habían Estos números De acá ¿Qué pasa con Esos números? Pero lo que les quiero Mostrar a continuación Es que esos números No son tan ideales Como solamente En esta situación Ideal de los conejos Por ejemplo En una colonia De abejas Productoras de miel Resulta que existe Una abeja reina Que es hembra Resulta que existen Abejas trabajadoras Todas ellas Hembras No pregunto Las abejas macho Lo único que hacen Es fertilizar Los huevos Que ponen las abejas La abeja reina Es decir La abeja reina Pone un montón de huevos Aquellos huevos Que no son fertilizados Por las abejas Por las abejas macho Nacen macha Nacen macho ¿Cómo se dice? Machas Nacen hembra Nacen hembra Gracias Aquellas Gracias Gracias No Nacen macho Nacen macho Soy casi seguro De que nacen macho Pero puedo ser equivocado Y eso es lo que quiero que hagan Que me interrumpan Y me digan Si estoy equivocado Nacen macho El huevo sin fertilizar El huevo sin fertilizar El huevo sin fertilizar Nacen macho Pero podemos discutirlo No sé quién lo está diciendo Por allá Listo Bien No estoy del todo seguro Pero creo que los huevos Sin fertilizar Nacen macho Mientras que los huevos Fertilizados Nacen hembra ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir Que las abejas macho No tienen papá Mientras que las abejas Las hembras sí Porque las abejas Que no fueron fertilizadas Nacen macho Luego no tienen papá Pero pueden nacer Entonces cojamos Una de esas abejas macho Sabemos entonces Que esa abeja macho No tendrá papá Es decir Tendrá solamente Una mamá Pero esa mamá Es hembra Luego tiene papá y mamá ¿Estamos de acuerdo? Es decir Que nuestra primera abeja macho Tiene Dos abuelos Nosotros tenemos Cuatro abuelos O bueno O sí Nosotros todos Tenemos cuatro abuelos Pero la primera abeja macho Tiene solamente dos abuelos Ahora Esta abeja hembra Debido a que esa hembra Tiene papá y mamá ¿De acuerdo? Mientras que esta abeja macho Debido a que es macho Solamente tiene mamá Por lo tanto Nuestra primera abeja macho Tiene tres bisabuelos ¿Estamos todos de acuerdo? Sigamos entonces Nuestra abeja hembra De acá Tiene mamá y papá Nuestra abeja macho De acá solamente Tiene mamá Mientras que nuestra abeja hembra De acá Tiene papá y mamá Por lo tanto Nuestra primera abeja macho Tiene cinco ¿En qué vamos? ¿Tatarabuelos? Nuestra hembra macho Perdón Nuestra abeja hembra De acá Tiene mamá y papá Nuestra abeja macho De acá Tiene solamente mamá Nuestra abeja hembra De acá Tiene papá y mamá Nuestra hembra Nuestra Abeja hembra Solo llevo cerveza y medio Bueno El hecho es que Después de contar Nuestra primera abeja macho Tendrá un total De ocho Tataratatarabuelos No me cupo en la presentación Pero creo que es claro Y fácil de observar Que tendrá Trece Trece Tataratataratatarabuelos ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso entonces No tenemos Ninguna situación ideal Es decir No estamos siendo matemáticos Estamos solamente observando La naturaleza Nuestros nuevos Nuestros números De nuevo se presentaron De forma completamente natural Entonces nos decimos Esos números Tienen algo raro Tienen algo bonito Tienen algo que se presenta En la naturaleza De alguna manera Y que nos gusta Estudiarlos Nos gusta saber entonces Por qué están ahí O qué podemos hacer con ellos Entonces Lo que nos podemos dar cuenta Es algo muy bonito Y es que Si comenzamos Vamos con los números Uno, uno Que son los primeros números De las dos secuencias Que acabamos de ver De conejos Y de abejas El siguiente número De la secuencia Siempre se va a poder Encontrar Sumando los dos anteriores Es decir Es decir Uno más uno Es dos Que es nuestro siguiente número Dos más uno Que era el número anterior Es tres Que es nuestro siguiente número Tres más dos Que son estos dos números anteriores Es cinco Que sigue estando En la secuencia De la misma manera Tres más cinco Es ocho Así como cinco más ocho Es trece Cosa que podemos hacer Prolongadamente Hasta donde queramos Obteniendo los siguientes números Trece más ocho Veintiuno Veintiuno más trece Treinta y cuatro Treinta y cuatro Más veintiuno Cincuenta y cinco Ochenta y nueve Ciento cuarenta y cuatro Doscientos treinta y tres Trescientos cuarenta y tres Quinientos sesenta y seis Novecientos ochenta y Bueno Me lo sé hasta antes De bien No estoy seguro Pero me encanta Son números Que se pueden obtener Sumando siempre Los dos anteriores Entonces agreguemos Estos dos números A nuestra nueva A la secuencia Que estábamos obteniendo Fibonacci se dio cuenta De que estos números Existían y que tenían Esa propiedad Cada uno de ellos Era la suma De los dos anteriores A esta secuencia Entonces se le conoce Por su nombre La secuencia De Fibonacci O los números De Fibonacci En donde más Podemos observar La secuencia De Fibonacci Es prácticamente Lo que quiero hacer Hoy con ustedes Que nos demos cuenta En donde podemos Observar este tipo De cosas Por ejemplo Muchos se han dado cuenta Yo me medí Yo me medí Con metro Y en realidad Bueno Hacerlo solo Me queda difícil Pero en realidad Eso sí se cumplía O sea Para mí Esto mide 8 centímetros Esto mide 5 centímetros Esto mide 3 centímetros Y esto mide 2 No en todos Obvio Para allá voy Para allá voy Exactamente Pero en mí Por lo menos Sucede Obviamente En quien tiene De pronto manos Un pequeños Un poquito más Pequeñas ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con el que Tiene manos Un poquito más grandes? ¿Qué podemos decir Al respecto? Antes de ir a eso Antes de ir a lo que Se conoce De alguna manera Como el canon de belleza Del cual voy a hablar Quiero introducir Algo que Que me gusta mucho Y es el hecho Últimamente he leído Bastantes Bastantes poemas Y hay gente Que está tan obsesionada Con estos números Que incluso Se inventó Una forma De hacer poemas Utilizando estos números Y los llaman Los FIPS Y son poemas Que cada línea O cada verso Tiene Un número de sílabas O un número de Palabras Igual a un número De Fibonacci Y el siguiente verso Tiene el siguiente número De palabras o sílabas Que el siguiente número De Fibonacci Algo como este estilo Es en cuanto a sílabas Esta primera palabra Tiene una sílaba La siguiente palabra Tiene una sílaba Precise Tiene dos sílabas O Eric Tiene tres sílabas Esta de acá Cuántas sílabas Tiene A mí me costó Tiene cinco ¿Cierto? Esta palabra Tiene tres sílabas Y esta palabra Tiene dos sílabas Entonces este verso Tiene cinco Una, una, dos, tres, cinco, ocho No Precise Precise Tiene dos sílabas Precise Las busqué en español Para que no pasara esto Pero me encanta Que esté pasando esto Simplemente que en español No eran tan bonitas ¿Qué? ¿Qué pasa? Una fuente De inglés Tiene tres ¿Cuántas sílabas Tiene la palabra Precise? Tiene dos sílabas ¿Cuántas sílabas Tiene la palabra Esta palabra Que me da miedo pronunciar? Tiene tres ¿Cierto? Y mixtor Tiene dos Entonces Entonces el verso Completo Tiene cinco Math Plus Poetry Gills De fifth Tiene ocho Una Una un poquito Más fácil Precisamente por esto mismo Esta no me encantó Del todo Porque es difícil Y se hace difícil Como ver la belleza Que existe Por el hecho De contar sílabas Mientras que por ejemplo En esta otra Podemos contar solamente Palabras I wrote a poem Me encanta que todos se juntan I wrote a poem on a page But then each line grew By the words Some Of the previous two Until I started to worry At all these words Coming with such frequency Because as you can see It can be easy To run out To run out of space When a poem Gets all the people In H Sequency Ya contaron todos Perdón Por eso lo dejo hasta ahí Por eso La mayoría de los fifths La mayoría de los fifths Tienen ocho líneas Perdón No, no, no Ni siquiera Uno, uno, tres, cinco, ocho Tienen cuatro Tienen cinco líneas Porque hacer una línea Con más de ocho Sílabas o palabras Y después con trece Y después con veintiuno Y después con treinta y cuatro Ya se vuelve Algo tedioso Y difícil Aunque Los reto Simplemente quería mostrar Con esto el hecho De que los números De Fibonacci Se han usado No solamente Para observar cosas En la naturaleza Como vamos a seguir viendo A continuación Sino también Para hacer Todo tipo de cosas Y es algo De lo que voy a hablar Un poquito más adelante también Pero continuemos Con lo que podemos Observar Observar en la naturaleza Esto es creado Por el ser humano Pero continuemos Con lo que podemos Observar en la naturaleza ¿Qué tiene que ver Entonces el girasol Y la piña Que tengo en este momento Acá? No sé No sé si lo hayan notado Espero pues que lo hayan notado Por eso lo voy a ir Empecemos Con el girasol La piña No sé si observan Más que todo En la foto De la piña Que hay Tres tipos De líneas Que forman Este tipo De circulito De la piña Que son Estas Estas Y se me perdieron Las otras Estas Estas ¿Y cuáles? Verticales Ah verticales De acuerdo Todos ven Esas tres tipos De líneas Las tres Inclinaciones Diferentes En la imagen No se puede contar Pero en esta piña Se puede contar Perfectamente Cuántas De cada una De esas líneas Hay Alrededor De esta piña La razón Por la cual Estoy poniendo La cinta Es porque Contar sin la cinta Es muy difícil Porque uno se pierde Y no sabe Donde empezó Acá tenemos Un tipo De esas líneas Entonces vamos a contar Cuántas De esas líneas Hay alrededor De esta piña Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Hay exactamente Trece Piñas Tan raro Que sea un número De figuras Trece Trece Que dije Trece Ojalá hubiera trece Piñas Vamos a poner Esta otra Si alcanzan Todos a ver No se Lo siento Si no Crean Creanle A ellos Que están adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y se me olvidó Entonces cuál es la siguiente ¿Cómo es que era? Las verticales me dijeron ¿Cuánto tiempo demoras comprando? ¿Cuánto tiempo me demoré qué? Comprándola Comprándola Unos Tres minutos Mientras que contaba Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete O Me perdí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ahí se gira Ahí se gira Cierto Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Si no me da Creo que entienden por qué Diecisiete Dieciocho Diecinueve Y veinte Lastimosamente No todo está perfecto Y no se ven Y no se ven como allá Cierto Esa piña está demasiado perfecta Estoy absolutamente seguro Que si uno cuenta bien Gracias Haceros el favor Si uno cuenta bien Sí absolutamente Yo ahorita les conté veintiuno Sin duda alguna La pregunta entonces Que nos hacemos en ciencias Obviamente no solo con este tipo de cosas Sino con cosas tal vez un poquito más profundas E importantes Pero digamos que estas son Cosas un poquito Bellas Es ¿Por qué? ¿Por qué la piña tiene Ocho, trece y veintiuno? Diferentes líneas En diferentes inclinaciones O por ejemplo ¿Qué pasa con el girasol? Ustedes por ejemplo Sabían que el girasol No es una flor No Sino que El girasol Perdón Que cada una de las cositas Que compone el girasol Cada una de estas pepitas Es una flor No sé cómo se le llama entonces A un conjunto de flores No sé si tiene nombre No sé No sé Bueno a este ramo En este momento Es demasiado difícil De mostrar Acá Porque es demasiado pequeño Cuántas flores O cuántas líneas tiene Y por eso lo voy a mostrar En la imagen No sé si pueden observar Que hay espirales O líneas curvas De cada una de estas florecitas Que componen el girasol Si no lo observan Todavía Creo que esto Les va a ayudar ¿Sí o qué? Se ve Se ve que hay un montón de líneas ¿Adivinen cuántas? Veintiuno Cienso cuarenta y cuatro Ciento cuarenta y cuatro Ciento cuarenta y cuatro Pues contemos Vente Tres Cuatro Cinco Seis ¿Quién apuesta más? Ya pasamos por las veintiuno ¿Cuántas va a haber? Ochenta y nueve Cinco Cincuenta y cinco Treinta y cuatro Líneas disculpas exactamente, porque, hey puedo decir grosería, entonces la pregunta es ¿por qué putas? ¿por qué putas 34? ¿por qué no 33? ¿por qué no 35? y resulta que solamente no hay este tipo de líneas, sino que también hay este otro tipo de líneas en la otra dirección, ¿cuántas creen que va a haber? 50 y sigue, en este punto entonces, se los juro, se los juro que conté las de acá, las conté, las conté, ahorita les digo cuántas había, hey Graciano ¿cuántas había? 50 y 21, por favor, 55, alguien que se quedó viendo todo el tiempo vio que no, o sea, todos los números del 1 al 55 estaban y que no me salté ninguna línea, ¿por qué rayos 34 y 55? y no 54, ¿por qué no 56? ¿por qué no 60? se pregunta uno, no, les quiero mostrar más o menos una explicación simple de por qué no, antes de mostrarles esto voy a continuar un poquito y es lo siguiente sí, 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 no, me adelanté demasiado, me adelanté demasiado, lo siento quiero que observe, antes de explicarles por qué quiero que observemos algo que me parece muy interesante, que es lo que más me gusta de los números de Fibonacci, en mi opinión cualquiera podría tener otras opiniones diferentes, observen que cuando dividimos los números 1 entre 1, que son los primeros dos números de la secuencia, 1 dividido 1, pues claramente es 1, cuando dividimos los segundos dos números, el mayor entre el primero, perdón, el mayor entre el menor, 2 dividido 1 es 2, continuemos haciendo eso, es decir, dividamos 3 entre 2, 3 entre 2, creo que todavía todos pueden hacerlo sin calculadora, es 1.5 ahora, cuando dividimos 5 entre 3, creo que todos hemos dividido 5 entre 3 porque todos hemos tenido notas entre 5, ¿cierto? 5, 3 puntos, cada punto vale 1.67, ¿cierto? listo, bien, ¿qué pasa cuando dimos 8 entre 5? da 1.6, miren que cada vez ese número se va acercando más a un número resulta que cuando dimos 3 entre 8 da 1.625 21 entre 13 es 1.615 acá es donde viene lo interesante 34 dividido 21 es 1.619 55 entre 34 es 1.618 y otros decimales 89 dividido entre 55 es 1.618 y otros decimales 144 entre 89 es 1.618 y otros decimales creo que para todos es claro que no hay ningún problema en decir que la secuencia sigue que 243 entre 144 es 1.618 y otros decimales y que la razón entre dos números consecutivos de la secuencia de Fibonacci siempre va a ser 1.618 si esos números son lo suficientemente grandes resulta que a este número le tenemos un nombre y es un nombre, o le tenemos incluso varios nombres lo conocemos como la razón dorada o la proporción audia o el número de oro yo hoy se los voy a presentar de una manera diferente se los voy a presentar como FI la letra griega FI es la letra griega que se usa para denotar a este número en particular y resulta que este número en particular tiene una cosa mucho más bonita y es que se puede escribir de una forma exacta y la forma exacta en la que se puede escribir es esta exacto, o sea, ¿cuánto es en ese momento la calculadora del celular? y ponga 1 más raíz de 5 y dividalo entre 2 y les da 1.618 y un montón más de decimales quedémonos con 1.618 que estoy seguro de que se van a acordar mucho más que con el 1 más raíz de 5 sobre 2 y miremos qué pasa con ese número resulta resulta que ese número es el número con el cual Da Vinci construyó su hombre de Vitruvio ese número es el cual con el que digo con el que construyó al al cuerpo perfecto como decía ahorita Andy 8, 5, 3, 2 ah, sos vos porque vos sos perfecto será que sí, será que no será que es que ese número nos proporciona a nosotros alguna tipo, alguna idea como de estética será que es que simplemente se ve estético cuando las cosas están en proporción 1.618 a 1 ¿qué es lo que pasa? resulta entonces que me puse a buscar en dónde en dónde se puede presentar ese número esa razón en el cuerpo humano y lo hice con mi cuerpo la razón es decir la división entre la distancia entre mis pies y mi cabeza es decir mi altura y la distancia entre el piso y mi ombligo me dio 1,655 la razón o la división entre la distancia entre mi la punta de mi dedo ¿cuál es este? ese no es el lugar corazón el medio bueno la razón entre la punta de mi dedo y el codo es decir esta distancia de acá y la la división entre esta distancia de acá y la distancia entre la muñeca y el codo es decir esta distancia de acá me dio 1,621 en mi la razón entre la distancia del hombro a la cabeza es decir desde acá hasta acá desde acá hasta acá por acá no sé si y la altura de la cara me dio un poquito más alejado ¿cierto? 1,429 la división la división entre la distancia entre el ancho de estos dos dientes y la altura de este ¿qué? de pronto era porque lo tenía abajo del todo no todo lo contrario lo tenía más arriba porque la radiación está más pequeña de pronto estaba así o no sé o de pronto soy deforme tal vez es cierto tiene más sentido la razón la razón con la cual los dentistas y odontólogos dentistas o odontólogos los odontólogos mejor cierto los odontólogos intentan acomodar los dientes del cuerpo de sus pacientes es tal que esa distancia entre estos dos dientes y la altura entre ese diente sea la razón dorada mis dientes quedaron pues yo estoy contento 1,5 para 2,5 a mí me gusta a no creo que lo que acabo de decir fue este este no estoy seguro cuál es el ancho de la tierra el ancho y la altura no porque pues si el ancho y la distinta entonces este es 1,6 18 es imposible que el ancho de uno solo no estoy seguro cuál es este ese se me olvidó pero bueno no se preocupe miremos los que siguen la altura de la cara y el ancho de la cara es decir esto dividido esto ¿cuánto me dio? 1,615 uy parque eso es muy bonito ¿no? la ceja ceja de los labios es decir la distancia entre acá y acá la distancia entre acá y acá y lo que mide la nariz de alto también se supone o por lo menos el hombre de Vitruvio está construido de tal manera que eso debe ser la razón dorada la altura de la cara y la distancia entre cumbamba y ceja es decir esto sin barba y esto ah no y esto perdón sí cumbamba y cejas también debe dar eso debe dar debe dar ¿será que debe dar? ¿o qué será lo que significa? ancho de la boca divide el ancho de la nariz es decir la distancia entre las puntas de los labios es decir esta distancia divide el ancho de la nariz supuestamente también debe dar entonces ahora lo que quiero es un ¿cómo se dice? voluntaria o una una voluntaria digo una porque creo que todos estamos de acuerdo con que las mujeres son más bonitas que los hombres o por lo menos yo digo eso preferiblemente alguien que no conozca adelante y miremos a ver qué pasa con ¿cómo te llamas? Ana 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 ¿cuál es tu celular? Mike gracias vamos a medir siempre dice ese número de teléfono uff un número de teléfono que contenga todos los números pues o varios de los números de Fibonacci un 3 un 312 58 5889 o sea miremos a ver qué pasa con Ana la altura de Ana vos cuánto medís ¿será que confiamos en Ana o la medimos? 1.68 no suena muy confiable miremosla a ver pero es que mirame los zapatos bueno confiemos en Ana 1.67 1.67 es que haya dicho una 68 si vieron 1.67 1.67 1.67 yo no pregunté ¿está dentro de la serie? 1.67 y la distancia entre los pies 1.67 yo no te voy a tocar 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 1.58 el dedo codo el dedo codo ¿cómo le llamamos? el dedo hip Se told down el codo 43 dividido entre la muñeca y el codo 25 alguien quiere verificar lo que estoy haciendo confía en el mismo 1,7,20 es lo que quiere decir yo no estoy diciendo nada yo no estoy diciendo nada hombro, cabeza, altura, cara desde que acá hasta acá yo le pongo 32 y la altura de la cara le pongo 17 no, para nada los dientes yo creo que me los voy a escapar no me siento como midiéndote los dientes la altura cara sobre el ancho de la cara ya dijimos que la altura de la cara era en 17 ahora miramos el ancho de la cara 11 ceja, labios, altura, nariz es decir, la distancia entre la ceja y los labios es 8 centímetros y la altura nariz uy, que bonito 8 centímetros y 5 centímetros 8 centímetros y 5 centímetros números de fibonacci números de fibonacci altura cara sobre cumbamba ceja la altura cara ya sabemos que es 17 y la distancia entre la cumbamba y las cejas es la distancia entre la cumbamba y las cejas ya también la medimos, ¿no? 6 6 yo la voy a poner 5,5 5,5 y 3,5 Ana muchísimas gracias que es lo que pasa que es lo que pasa es un ramo es un ramo que es lo que pasa el ser humano ha evolucionado de tal manera que algo que nos caracteriza que nos caracteriza de otros animales es nuestra capacidad de observar y reconocer patrones hasta el punto incluso dice Neil deGray Tyson en Cosmos en el Nuevo Cosmos hasta el punto en el que reconocemos patrones en donde no hay patrones entonces ¿qué tanto será esto cierto? ¿será que sí hay un concepto de belleza dentro de la razón dorada, el número dorado? ¿será que no? ¿será que eso significa algo? ¿será que yo soy muy bonito y Ana no tanto? ¿o será que la razón es otra? ¿o será que simplemente eso no tiene sentido y la belleza no se puede determinar a partir de este número? no sé pero somos tan excelentes en reconocer patrones incluso donde no los hay ¿qué? recuerden Fibonacci 1200 1200 después de 1200 de nuestra era resulta que decimos decimos que las decimos no hemos encontrado que la división entre la que la división entre el área total lateral de las pirámides de Giza sobre el área de la base de las pirámides es igual a la razón dorada lateral el área lateral la suma de las cuatro caras laterales dividido el área de la base da la razón dorada ¿perdón? sí también no me acuerdo muy bien en ese momento se me olvidaron todos los datos pero si no estoy mal si no estoy mal como que dos de los lados dividido la altura de la pirámide también da la razón dorada y hay un montón de cosas con las pirámides de Egipto que dan la razón dorada y uno dice pero ¿será que sí? ¿será que ellos sabían o será simplemente que así se veía bien así se veía estético y coincidió con que la razón entre esas cosas era la razón dorada incluso también con los griegos la razón entre esa longitud y esa altura de la mayoría de esas construcciones arquitectónicas daban daban la razón dorada entonces uno se pone a pensar ¿será que lo sabían? pero es que tampoco lo vimos en ningún lado o sea no hemos visto en ningún lado que ellos conocieran ese número entonces ¿qué es lo que implica lo uno? una cosa implica la otra es decir que ellos conocieran la razón dorada implica que lo construyeron de esa manera o lo construyeron de esa manera porque era estético y se vio así si la conocían claro hay un medio cuando la teníamos que la conocían sale la construcción de la la de la de la de la de la era una demostración de que se forman por un punto pero lo van pasando la paralela a una ley se ve que estás hablando se ve que estás hablando y tenés razón sí no no pero la usaban en sus construcciones es decir sabemos que las construcciones eran de esa manera debida que las conocían me cojiste con sorpresa y me tengo que poner a buscar porque no estoy de todo seguro pero mi pregunta es la usaban o simplemente era estético y resultó coincidencia que fuese así entonces volvámonos al girasol y a la piña ¿cuál es la relación entre ese número de oro esa razón dorada o ese número que llamamos fi y por qué otra vez porque putas hay 55 y 34 líneas curvas en el girasol y 8, 13 y no 21 cosas de esas en la piña que por cierto no se la va a regalar a nadie porque tal tiene dueño miremos miremos a ver qué es lo que pasa resulta y acontece que 360 grados que es el ángulo que mide una circunferencia o sea el ángulo que subtiende una circunferencia entre fi es decir entre 1,618 da este ángulo particular 2,5 y resulta que si cogemos ese número y empezamos a construir una planta con esto no sé miremos a ver 2 por 3,14 15 92 dividido 1,618 3,88 radiales eso a mi no me dice no me dice nada más que lo que me diga 222,5 el hecho es lo siguiente construyamos una planta poniendo hojas una después de la otra girada a un ángulo de 222,5 es decir un fiesimo de circunferencia una de otra lo que obtenemos es lo siguiente 222,5 es más que 180 por lo tanto o sea si esta es una línea recta esto son 222,5 cuando ponemos la tercera hoja lo que obtenemos es eso y si seguimos haciendo eso lo que vamos a obtener es lo siguiente de manera muy bonita se llenan los espacios se llenan los espacios y al llenarse los espacios el número de hojas el número de hojas que quedó es igual a 8 a un número de Fibonacci miremos que pasa por ejemplo en el siguiente programita que pasa por ejemplo cuando lo que hacemos es exactamente lo mismo pero en vez de llenar en vez de llenar la planta que queremos girando un ángulo de un fiesimo de circunferencia lo que hacemos es llenar el ángulo llenar llenar la hoja girando por ejemplo un tercio de circunferencia creo que todos estamos de acuerdo con que un tercio es 0,33333333 igual vamos a ver todos los tres que queramos ya no no, no no se borra no se borra no se borra no se borra será coinciden o así llenamos la planta lo que hicimos fue poner esta pusimos esta ramita de acá esta florecita de acá nos corrimos un ángulo de un tercio de circunferencia hasta acá luego nos corrimos otro ángulo de un tercio de circunferencia hasta acá y cuando nos corrimos otro tercio de circunferencia ya había una rama entonces nos salimos un poquito y ponemos otra ya había una flor entonces nos salimos un poquito y ponemos otra cuando llenamos otro tercio había otra entonces se va llenando de la manera en como se acaba de llenar ahí excelente ¿qué pasa por ahí? ¿con cuánto? 0.2 0.2 ¿cuánto da? 5 ¿seguro? casi casi y luego la termina con 0.2 hay un número hay un número que me gusta mucho y tal vez sea un número con el cual hable en la siguiente charla que daré que es un séptimo un séptimo un séptimo tiene una una un séptimo es un número racional es decir se puede escribir como la división entre dos números 1 dividido 7 y resulta que la división entre 1 y 7 da 0,142857 repetido es decir un séptimo es un número que tiene infinitos decimales pero que aún se puede escribir como la razón entre 2 y es periódico pero es periódico de 6 números es 142857 142857 142857 y ese número tiene unas propiedades tan bonitas de las cuales tal vez la veré después por allá algunos la conocen resulta entonces que ¿cuántas ramas va a haber? 2 todos cuentan las 7 ¿cierto? ¿qué pasa si por ejemplo ponemos 0,1 otra propiedad hermosísima de la razón dorada un fiesimo es decir 1 dividido la razón dorada recuerden que la razón dorada es 1,618 algo muy bonito de la razón dorada es que 1 dividido 1,618 es 0,618 con exactamente los mismos decimales es decir 1 dividido phi es igual a phi menos 1 esa es una propiedad que tiene la razón dorada entonces cuando llegamos y lo que hacemos es girar un ángulo de un fiesimo lo que obtenemos de los siguientes un girasol resulta y acontece entonces que la razón con la la razón resulta y acontece entonces que la explicación que nosotros le damos al hecho de que encontremos 34, 55, 89 y 7 por cierto cuenta el número de florecitas que hay no ya en tu casa es maravilla yo ahorita conté un 89 conté un 89 en la misma dirección y no conté otra dirección por mitad cuando conté el primer que me dice pero pero cuéntas cuéntalas y maravilla resulta y acontece que la explicación que nosotros le damos es la forma en como la naturaleza se comporta es tal que tiene que girar un ángulo de un fiesimo para poder ocupar toda la región del espacio economía o otra forma de pensarlo eficiencia que todas las flores obtengan la misma cantidad de sol hay otras flores muy conocidas que la foto no trae no sé por qué en donde que son como por capas de hecho el girasol la tiene miren que no, no te lo voy a quitar yo te la voy a tomar pesada miren que el girasol tiene además estas flores por capas perdón estos pétalos por capas una capa dos capas tres capas de tal manera que si uno las ve así uno siempre puede ver un pétalo de la capa posterior uno siempre puede ver un pétalo de la capa posterior de tal manera que la forma en como haya pétalos en todas partes viéndolas todas es girando un fiesimo de ángulo un fiesimo de circunferencia para poder verlas todas casi seguro está si no las conté que el número de pétalos que hay en cada capa es también el número de pétalos esa es la explicación que nosotros le damos por último la última cosa que les quiero mostrar que me parece muy muy bonita y eso ya si es cuestión de pasión y de maravillamiento bueno no se como decirlo esto simplemente me maravilla y me encanta otra propiedad y van a poder encontrarse millones de propiedades de los números de Fibonacci y de la razón dorada en TED Talks hay una charla de los números de Fibonacci lo más espectacular de este mundo espiral de Fibonacci que podemos observar ¿cómo? espiral de Fibonacci que podemos observar en muchas partes de la naturaleza y como les digo el ser humano es aquel que reconoce patrones incluso donde no los hay y miren el montón de cosas que uno puede observar buscando en Google la espiral de Fibonacci yo acá me pregunto si esto es mierda esto es mierda ¿por qué? hey Mikey ¿por qué hablar del huevo? ¿por qué es mierda? ¿por qué? pues porque solamente coincide con esto y coincide muy bonito y no dicen por aquí encima pero ¿qué? le parece poquito ¿qué? entonces la gallina pone el huevo de esa manera de tal manera que le ¿qué? duela menos yo no sé puede ser busquemosle una explicación yo no sé eso es lo que hacemos en ciencias ¿no? ¿no? ¿cómo? ¿sí? vea no sé estas son de mis favoritas claro que claro que si se ponen a observar aunque sean de mis favoritas porque lo he intentado hacer aunque no tenga nada ¿qué? no no pero hay un problema es que estos ni siquiera son cuadrados o sea esto es más inventado para o no la reflexión que quiero dejar es la siguiente tenemos la naturaleza y a la naturaleza no le importa si estamos o no en ella la naturaleza se comporta de esa manera lo que hacemos es estudiar y al decir que las cosas se comportan como nosotros decimos que se comportan o según la ecuación matemática decimos que se comportan la naturaleza no sabe eso la naturaleza no tiene ni idea que se está comportando según una ecuación matemática simplemente se comporta así lo que nosotros hacemos es intentar decidir cuando digo nosotros es un los científicos pero en realidad es la verdad todos nos hemos preguntado por qué pasan algunas cosas e intentamos darle explicaciones de esas cosas una persona a la que aprecio mucho dijo alguna vez en una de sus charlas mañana o dentro de seis meses ustedes no se acordarán ni del 5% de las cosas pero casi con seguridad se acordarán de más que todo lo último que les dije y quiero que se acuerden de eso esta es la naturaleza así la explicamos y esto no es nada más y nada menos que una pasión que tenemos los científicos de intentar explicar cosas las cosas que nos maravillan Richard Feynman uno de los grandes científicos del siglo pasado tal vez el más humor no sé si el más pero uno de los grandes científicos del siglo pasado decía la física o la ciencia no voy a parafrasear la ciencia es como el sexo hay una razón importante por la cual debemos hacerlo pero no es la razón por la que la sientas muchas gracias aplausos 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 ¿alguien tiene alguna pregunta o algún aporte alto? tenemos un tiempito ahí si viera dije alguna burrada si dije alguna burrada díganme hay un video muy paucano se me olvidó decir eso uno no hay uno hay un montón es una es una nota es una nota en serio hay demasiados o sea lo que yo les presenté hoy en realidad es absolutamente nada de todas las cosas que se pueden observar de los números de Fibonacci de la secuencia de las espirales de la razón dorada la idea es que ustedes salgan no sé vean videos de eso porque en realidad es una cosa muy bonita es muy bonita y a mí me apasiona mucho pero yo creo que no solamente yo porque soy un nerdo y porque me gustan los números pero no es la matemática sino porque en realidad es algo bello es algo bueno no sé qué tan subjetivo sea pero yo creo que a todos nos dan ganas de ir a ver el video de las salas de la trabaja y de por qué pasa lo que pasa no porque en cuanto la necesidad de la siguiente de la espiral es lo que es mía la ley de texto a la ley de texto de texto y por qué se llama de texto porque son fotógrafos porque los que es más fácil ¿alguien tiene algo que decir al respecto? sí, sí pero sí no, no, no no sé pero pues bacano yo últimamente siempre pero más que todo últimamente me he preguntado en realidad cuál es la relación entre arte y ciencia si la hay si la hay inclusive o no y es una pregunta que me ha hecho pensar bastante últimamente que me gusta muchísimo todavía no tengo respuesta pero no, pasa uno pasa uno por la calle contando las ramas de los mangos cuando se ramifican y ya uno dos tres cinco y le pega como pero pasa mucho no pasa siempre pero muy frecuentemente los mangos se empiezan a ramificar con los mismos números yo es que yo acá les mostré con ellos pichando y abejas pero la verdad la verdad es que o sea yo he visto esto en todas partes en todas partes uno ve un montón de plantas de animales un montón de cosas en las que uno ve claramente la presencia el número de minoraje vale vamos a ver con los días lanzar la apreciación o la la gran perpetua de que los primeros que son más explorados los temas saltados en el áudio explicar la tal la existencia total total ¿Con los números de Fibonacci, o con números? ¿Con números de Fibonacci? ¿Yo? Yo. Sí, digamos que yo, más que la persona que me favorece, ¿Vos qué pretensión tienes? Si te hagan una pregunta, ¿qué pretendes llegar? ¿Explicar la existencia y sientes que sería la realización que los jóvenes y los que están trabajando en otras comunidades, o hay algo más, algo más que siempre, bien existiría? Así se ha olvidado de la comunidad. Es verdad que la comunidad, es decir, que niños como ellos pensaban que era el traductor de Dios. ¿Todo había elegido a alguien que era el traductor? Dice, no había elegido la traducción. Gracias por el aporte e intento responder esta pregunta No, los números de Fibonacci con ellos no podemos explicar la existencia del otro La razón o el propósito que tengo yo al tener esa charla con ustedes es puramente estética el propósito es estético es me gustan me fascinan, me parecen hermosos y quería compartir mi pasión con ustedes no creo que les pueda explicar algo más allá de lo que les dije acá pero algo tan profundo como lo que es la existencia humana con los números en general no quiero responder en cuanto a Newton que me encanta no sabía que había dicho eso pero Newton escribió más de teología que de lo que escribe de ciencias cosa que no que me parece muy interesante más no me gusta mucho de él porque lo aprecio mucho y me gusta muchísimo entonces pero por ejemplo con respecto a lo que decía de las moscas ya podemos explicar muchas cosas del movimiento de las moscas de las abejas más que todo ya sabemos ya sabemos por qué se mueven cómo se mueven y cómo se mueven y qué es lo que quieren decir cuando lo hacen o por lo menos la explicación que le damos a ese movimiento para entender por qué lo hacen quién sabe si lo hacen por eso pero por lo menos se mueve una explicación y nos satisface si creo que lo que lo que quiere llegar a hacer las ciencias es eso es explicar las cosas por lo menos de manera satisfactoria para el hombre mismo no o sea repito la naturaleza está la naturaleza existe la naturaleza hace lo que hace sin importar si nosotros la explicamos o no entonces creo que nunca vamos a poder llegar a explicar matemáticamente la existencia del hombre o por lo menos podemos llegar a explicarla pero eso no quiere decir que nos comportemos así por eso solamente Newton mismo decía yo no digo por qué yo digo cómo yo no digo por qué los planetas se mueven alrededor del sol como se mueven yo digo cómo se mueven alrededor así se mueven alrededor como elipses siguiendo esta ecuación de movimiento por qué y yo creo que siempre vamos a intentar llegar a intentar llegar a un porqué de las cosas pues antes ni siquiera sabemos que se sigue al átomo después describimos el átomo como algo indivisible y después digamos dijimos no el átomo no es indivisible porque tiene protones electrones y electrones y después dijimos electrones indivisible pero después dijimos no el átomo está compuesto por quarks y ya decimos que los quarks son indivisibles pero qué será que algún momento llegaremos a decir que los quarks están compuestos de algo más fundamental simplemente estamos buscando explicaciones porque porque en ese eso es lo que queremos explicar las cosas pero no creo que lleguemos al fondo de todo creo que lo hacemos simplemente porque somos románticos vale te lo voy a dar pero cerramos con eso cortica porfa perdón por hacer la placa no todo bien ahora que más la naturaleza no sabía eso que hubo que no se lo van a intentar de esa manera que ya sabía como que si eso es una de ahora y quizás la naturaleza sí sabe eso yo sé esto y creo que lo vamos a hacer que si hay una serie de por si es que es 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 que es es esto es la voz de Dios si yo lo llamo Dios si la gente lo llamo no sé yo sé que no dice Dios pero más o menos no sé creo que es una una conciencia no, no creo que es una conciencia se ha quedado el control esto fue Dios castigándonos se partió en 3 en 5 o en 8 se partió en 3 es algo que es algo que uff lo he dado muchísimo en todo el tiempo todo el tiempo literal todo el tiempo todo el tiempo también creo que no creo en serio que la naturaleza no importa las reglas matemáticas con las que nosotros le describimos pero lo dudo todo el tiempo cada vez que intentamos describirla nos encontramos con un nuevo problema con una nueva pregunta por eso dudo pues no por eso por eso dudo en este momento estoy seguro pero dentro de 3 minutos alguien puede hacerme una pregunta que me ayuda no porque vamos a cerrar se la pueden acelerar ahorita a nivel personal no sabe o sea se comporta porque se comporta y nosotros lo único que hacemos es intentar describir estoy muy madre porque me gusta el tema listo terminamos ahí ¿cuál fue la primera la primera pregunta me encantaría poder saber de qué se está hablando y darte cerramos ahí y después lo hizo no yo no puedo cerrar así suena muy chimba suena muy bonito suena como todo el mundo hizo ya ya hay para allá lo que cada uno cree si bueno como siempre para cerrar invitarlos la próxima semana con la que terminamos el mes el martes viene Bastián Luxel divulgador científico con el sueño lúcido ¿cómo y por qué soñamos? y el día jueves vienen de la Universidad de Antioquia el colectivo Químico Media del amor a la comunicación la ciencia que nos rodea otro aplauso para Miguel y bueno la discusión de la noche aplausos